y precisamente tenemos una llamada de Rodrigo Cabeza de Vaca, quien es el candidato de el partido muy bien ciudadano a la alcaldía de los cabos, saludo a Rodrigo, ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal Armando? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues sí, Armando, estamos consternados, estamos molestos por esta situación, la violencia hacia los candidatos, no importa de qué partido sea, yo creo que en este caso que tocó Abel Murrieta, un ex procurador de Allén en Sonora, donde la mafia, los grupos criminales le hicieron el atentado y lamentablemente no tenemos la protección que prometió López Obrador hacia la población, porque a fin de cuentas todos somos ciudadanos, y a fin de cuentas todo, este es un padre de familia, que ya sus hijos van estar huérfanos a partir de ayer. Lamentable esta situación, es increíble lo que esté sucediendo por hoy en México, nosotros vamos a terminar las elecciones, gane o pierda quien sea, vamos a seguir siendo ciudadanos del mismo municipio, ¿Por qué no respetarnos, por qué no protegernos, y por qué no reclamar juntos a una seguridad mejor para toda la población? Esto es inaudito, es increíble cómo esté sucediendo esto, estamos molestos y estamos de luto en movimiento ciudadano, y te lo repito, reprobamos estas acciones, es increíble cómo no hay protección para la sociedad civil, para nosotros los ciudadanos, que somos los que generamos el ingreso a nivel nacional para que este país salga adelante. Oye, muy duras las declaraciones de Clemente Castañeda, presidente del gobierno ciudadano, y del fundador, el senador Dante, Dante Delgado. Sí, bueno, no, no son duras, son reales. La situación es una realidad. Hoy por hoy, el el presidente de la república quiere mantener el poder, y quiere mantener, quiere destruir las las la autonomía de los de los otros poderes, y quiere desquebrajar a México. No quiere tener competencia, y eso lo estamos viendo en otros estados, también en Nuevo León, lo que están haciendo en Tamaulipas, también lo que están haciendo en diferentes lugares. Esto es increíble cómo quiere destruir lo que hemos construido durante muchísimos años. Si bien malo, bien, PAN, PRI, PRD, los anteriores no estuvieron bien, y no son lo mejor, ¿Por qué no construir en unidad, y no estar separando cada vez más a México, con esa polarización increíble entre Chairos, y entre FIFIS, somos todos mexicanos, no podemos hacer comparaciones, no podemos hacer separaciones, al fin del día vamos a seguir conviviendo, y vamos a seguir viviendo en este municipio, o en otros municipios. Es increíble lo que sucede. Gracias por tu llamado, y pues nos unimos a las condolencias a la familia de Abel Murrieta, candidato asesinado vilmente y arteramente allá en Cajeme, mientras iba caminando, haciendo pues proselitismo, este ex procurador de justicia de Sonora, y bueno, pues ya oímos las declaraciones de los dirigentes de Movimiento Ciudadano, responsabilizando totalmente al presidente López Obrador. El presidente dijo que probablemente habría alguna responsabilidad, pero no es culpable. Pues sí, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, ahí están las cosas. Gracias, que te vaya bien, Rodrigo Cabeza de Vaca. Gracias, saludos y de condolencias a la familia. Que te vaya muy bien. Bueno, entonces, Rodrigo Cabeza de Vaca, candidato a la presidencia municipal de los CAOS, lamentándose, por supuesto, de la muerte de su compañero de partido allá en Sonora. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.